En el COSEBI, recuerdan los requisitos que hay que tomar en cuenta para recuperar placas y vehículos decomisados, por ejemplo, aquí en la unidad de impugnaciones de Pérez Celedón. Original del título de propiedad o certificación que demuestre la propiedad del vehículo, ya sea registral o notarial. Original del derecho de circulación que esté al día, estamos hablando del marchamo. Original de la revisión técnica al día, si no cuenta con esta revisión al día, deberá realizar la revisión y aceptar como única falta grave la inexistencia de las placas. En caso de que el dueño registral sea una persona física, debe aportar documento de identidad, original del documento de identidad vigente y en buen estado. Para nacionales, la cédula de identidad. Para extranjeros, documento de identidad migratorio o pasaporte. En caso de que el vehículo se encuentre a nombre de una persona jurídica, personerías emitidas por el Registro Nacional o Certificación Notarial tienen un mes de vigencia a partir de la fecha de haber sido emitida. Y también el original de la boleta de citación con la que retiraron las placas o el vehículo debe estar cancelada o impugnada. También estará al día con el pago de infracciones tanto el vehículo como el dueño registral. En el caso de vehículos con placas de transporte público, se debe cancelar la boleta de citación y también presentar el permiso original y vigente emitido por el Consejo de Transporte Público que acredite la autorización para la prestación del servicio público. En el caso de las unidades de ruta regular, podrán presentar las tarjetas de capacidad y tarifa. Y también, si el trámite lo va a realizar personas distintas al propietario registral, deben verificar los requisitos establecidos en esta página. Hay que recordar que aquí en Pérez Saledón podrán gestionar vía web su cita para ser atendidos y realizar la gestión un día y una hora específica, luego de que el bien quede en custodia del Consejo de Seguridad Vial. El propietario registral del vehículo debe ingresar a la página www.csv.go.cr y dirigirse a trámites en línea en el apartado Devolución de Placas y Vehículos.